Queridos amigos, al iniciar nuestro programa del día de hoy, antes quisiera elevar con todos ustedes una oración especial por todos los que estamos sufriendo a causa de esta pandemia del coronavirus. Especialmente recemos, queridos hermanos, por nuestros hermanos enfermos que ya han sido contagiados. En primer lugar, recemos por ellos. También, queridos hermanos, recemos por nuestros médicos que están al frente de batalla, digamos, haciendo este servicio humanitario tan grande, pero al mismo tiempo lo miramos como ese servicio de caridad y de amor al prójimo. Vamos a ponernos con ese corazón abierto al Señor, vamos a pedirlo de todo corazón que el Señor nos libre de toda peste. Y vamos a decir juntos en este día, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y también por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Estamos un poco golpeados siempre, ahora es un poco más difícil, ¿verdad? Pero es importante comunicarnos de las tantas actividades que están haciendo los jóvenes. Bueno, vamos a ir viendo cómo paliar esta situación, porque el coronavirus que nos está entonces encerrando a todas las personas, pero me parece que está muy bien. El quedate en casa para que podamos juntos como comunidad vencer este mal. Entonces yo les pido también a todas las familias, a todos los jóvenes que estemos atentos y sobre todo que estemos siempre abiertos, ¿verdad? Abiertos a aquellos que nos necesitan, ya que somos un poquitito más jóvenes, siempre con ese deseo de servir, con ese deseo de ayudar. Es el momento en el que tenemos que mostrar nuestra vida cristiana comprometida con el que más necesitan, en cualquiera de los ambientes donde el Señor nos está llamando. Pero ahora se nos viene también algo muy importante. Hoy, que es justamente Domingo de Ramos. Hoy comenzamos nuestra Semana Santa. Nosotros habíamos incluso transmitido algunos programas con jóvenes entusiastas que habían venido aquí a compartir y a decir lo que estaban proyectando y lo que estaban queriendo hacer por evangelizar. Pero tenemos otra posibilidad muy linda para seguir viviendo nuestra Semana Santa, esa semana de recogimiento, esa semana de reflexión. Y de una manera especial me parece que el hecho de encontrarnos en casa, el hecho de estar juntos, sería interesante como familia, ya que somos jóvenes para los jóvenes en familia, nos unamos sobre todo en estos días, ya desde lunes, ¿verdad? Mañana, lunes, martes, miércoles, pero principalmente el día jueves, el día viernes, el sábado y el domingo, que es la resurrección, hasta el próximo programa nuestro. Pero hoy les queremos proponer, y por eso he invitado aquí a uno de los representantes de los que van a hacer la Pascua Joven Virtual. Pascua Joven Virtual. Y esto me parece que es una idea muy interesante, cómo los jóvenes están pensando y cómo quieren llegar también hasta otros jóvenes. A pesar de que no tengamos esa posibilidad de reunirnos, de estar como comunidad juntos, en un solo lugar, por lo menos vamos a estar juntos, reunidos, reflexionando, sobre esta Semana Santa desde nuestras casas, desde estos modernos aparatos que hoy tenemos, ¿verdad? Desde nuestros celulares, desde el Facebook y desde todo lo que significa las redes sociales. Entonces le recibimos aquí a uno de los jóvenes que está al frente de esta dinámica y de este proyecto para nuestra Semana Santa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, País? Un gusto estar de vuelta en el programa. Parece que el coronavirus a todos les meten su casa, pero a mí me saquen mi traca. Porque ya es como varias veces que estoy acá, la gente se oye, ya me conocen. Mi nombre es Alexis Santa Cruz y como ya decías, estamos junto con otros jóvenes al mando de lo que sería la Pascua Virtual, en la cuasi-parroquia Virgen de la Mercedora. Anteriormente estuvimos en el programa invitándoles a la Pascua Joven que estábamos organizando, pero ahora tuvimos que adaptar eso de manera virtual. Exactamente. Bueno, entonces esa propuesta es muy interesante, ¿verdad?, que los jóvenes puedan seguir, ¿verdad?, o sea, que tengan esta posibilidad. Bueno, ¿y cómo se están armando? Es decir, ¿cómo quieren trabajar y cuál es un poco la propuesta que están trayendo para la Pascua Joven Virtual? Porque al mismo tiempo, aprovecho un poco, hago algo como paréntesis, yo también invito, ¿verdad?, a todos los mayores, a todas las personas, a todas las familias, porque aquí en la parroquia estábamos pensando hacer Pascua Joven, Pascua de Niños y la Pascua de Adultos. Estas tres Pascuas queríamos hacer con el encuentro, ¿verdad?, de la familia como tal, en una forma separada. Pero ahora ya tenemos que los jóvenes habían pensado en esta Pascua Virtual, o sea, llegar hasta nuestros jóvenes a través de estos medios de comunicación. al mismo tiempo, entonces, yo me comprometo en hacer la Pascua Adultos. Entonces, ya les invito también a todos ustedes, queridos papás, querida familia, para acompañar el momento de reflexión. Será una horita, ¿verdad?, de reflexión que vamos a hacer a través de los medios de comunicación, principalmente a través de Facebook. Pero también, seguramente, vamos a utilizar nuestros programas de televisión. Bueno, entonces, Alexis, vamos a escuchar un poquitito la propuesta que estás trayendo para que los jóvenes también puedan acompañar. Como ya te decía, padre, esta propuesta surge a raíz de la problemática que está viviendo el país, ¿verdad?, y bajo la campaña de quedarnos en casa para evitar todo este tema del coronavirus, ¿verdad? Entonces, ya cuando salió esta resolución del Estado, ¿verdad?, de quedarnos todos y no salir a evitar la aglomeración y demás, medio que golpeó fuerte a lo que estábamos organizando con la Pascua Jóvena, una Pascua que, como ya comentábamos en programas anteriores, en el programa anterior en el cual estuvimos, era una Pascua que buscábamos que sea dinámica, que trate de cautivar a los jóvenes de otra forma, no por charlas, no por cantos, sino que con algo más dinámico que pueda verdaderamente hacerles llegar ese mensaje que es, que te deja la Semana Santa en estos tres y en estos cuatro días, inclusive porque si contamos el domingo también de resurrección, ¿verdad? Entonces, nos golpeó fuerte, pero eso no nos dejó por el suelo, sino que ahí intentamos plantear algo distinto, algo que intentamos adaptarnos, adaptarnos a lo que está aconteciendo actualmente, ya que sabemos que en muchas parroquias se está implementando el tema de las misas a través de Facebook, ¿verdad? a través de la transmisión en nuestra parroquia también. Entonces, tratamos de ver de ese lado e implementamos esto, ¿verdad? De una Pascua virtual en la cual estemos en contacto con los jóvenes a través de las redes sociales por medio de un aparato que si bien al principio la idea era alejar a los jóvenes de ese aparato y que entiendan con estas dinámicas que estábamos planteando el tema de los mensajes, ahora vamos a usar eso para poder llegarle, ¿verdad? Es algo irónico, pero que se da ahora ante esta situación. Entonces, la cuestión está en esa, en dar charlas de manera dinámica dentro de las plataformas de Facebook. Actualmente, vamos a transmitir en las redes, en tres redes que vamos a contar más adelante, pero esa es la temática principal, dar charlas, tratar de animarles un poco y que les llegue ese mensaje por medio de las redes sociales. Sí, qué interesante. Bueno, nosotros sabemos también que esto se puede realizar no simplemente aquí, ¿verdad? con el grupo de ustedes, sino que esta también es una propuesta muy interesante. Creo que ya hay otros jóvenes, otras parroquias, otros movimientos que están pensando y veo que en este momento, como dijiste ya, por ejemplo, hay transmisiones de la misa, de la Eucaristía, de las celebraciones, incluso nosotros ya después de esta Semana Santa queremos hacer, por ejemplo, el Cerco de Jericó. Vamos a hacer nosotros el Cerco de Jericó a través de los medios de comunicación social. Vamos a ver cómo podemos llegar siempre a nuestra gente. Más aún porque en este momento estamos todos muy sensibilizados. Yo incluso en algunas de las entrevistas que me habían hecho a través de los medios, a través de los diarios, justamente estaba expresando esto mismo, lo que ustedes están diciendo. Llegar es una forma irónica porque ustedes lo que querían era sacarlo, alejarnos de todo lo que es venir, encontrarnos de nuevo como familia, pero ahora ante esta situación de la pandemia es imposible. Bueno, vamos a seguir reflexionando un poquitito más y hablando aquí con Alexis y esta linda propuesta de la Pascua Joven o la Pascua, digamos así, a través de los medios de comunicación, la Pascua Virtual. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hablando de una propuesta nueva y los estamos transmitiendo aquí a través de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos estamos reduciendo un poco en este tiempo por toda la situación que está dificultando también a las actividades de nuestros mismos jóvenes, pero siempre hay cosas maravillosas y cosas lindas que se siguen realizando. Como Iglesia, de cierta manera, no nos podemos reunir más y por eso justamente aquí la propuesta que nos trae Alexis con el grupo donde ellos están trabajando es un grupo vicentino. ¿Cómo es? A ver si puedes presentar un poco tu grupo, así conocemos y de esta propuesta tan linda de la Pascua Virtual. Bueno, nosotros dentro de la Quasi tenemos varios grupos que están activando. Uno de ellos, como ya decía, es el grupo en el cual estoy yo, que es el del Carisma Vicentino, sería la Sociedad de San Vicente de Poull, que es un grupo que es a nivel internacional y se centra en tres facetas, lo de jóvenes, adultos, e inclusive hay niños también dentro de estos grupos. De nosotros es un grupo juvenil en el Paraguay, hay actualmente cinco grupos nada más, a nivel internacional hay más, pero en el Paraguay estamos actualmente cinco desplegados en varios puntos del país. Estamos acá en Lambaré, estamos en Asunción, estamos en Misiones, estamos en Ciudad del Este y en otras zonas más, donde la carencia en torno de dinero y demás y también espiritual es bastante, entonces por eso estamos ahí para ayudar un poco a esas personas que necesitan, ya sea en el lado económico dentro de lo que podamos y también dentro de lo espiritual más que nada, ayudarles a que esas personas verdaderamente conozcan a Cristo, a ese Dios de amor que tratamos de comunicar y que se enamoren de Él también, como nosotros lo hacemos y por eso estamos en este servicio. Claro, o sea, ese es un poco el carisma, ¿verdad? Como tal, el carisma vicentino y entonces con estas facetas. Pero ahora entonces, ante esta dificultad y cómo surgió un poco esto, de dónde le surgió esta idea de hacer la Pascua virtual, porque esta será una forma inédita verdaderamente, ¿verdad? O sea, y la verdad que sí. Ciertamente que yo estaba pensando ya desde hace mucho, o sea, cómo hacer la Pascua, ¿verdad? Entonces nosotros también, solamente digo, hago de nuevo paréntesis aquí, porque aprovecho también ahora para invitar a todas las personas, sobre todo a través de Facebook, de Ñandegyarañe, ahí nosotros estaremos transmitiendo desde el Domingo de Ramos, ¿verdad? O sea, todas las celebraciones, transmitiendo para que la gente lo pueda vivir, y vivenciar. Entonces, también el Jueves Santo, por ejemplo, el lavatorio de los pies, y bueno, a través de los medios de comunicación que nosotros podamos transmitir, pero sobre todo la gente que esté reunida ahí en su casa, que pueda reflexionar, que pueda encontrarse verdaderamente con el Señor, y ahí ese Jueves Santo, por ejemplo, vamos a ir indicando, ¿verdad? Pero una de las propuestas interesantes es que, por ejemplo, el papá que lava el pie a su esposa, o a los hijos, o al revés, ¿verdad? Entonces, son gestos muy importantes y son gestos, ¿verdad? Que al final de cuentas pienso que tendrá una fuerza mayor a través de los medios de comunicación. ¿Saben por qué? Por el hecho de que ahora no simplemente está para mirar uno, sino que tiene que haber una interacción con la familia que está en su casa mirando, pero que está realizando también en su casa lo que se está viviendo. Bueno, entonces, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo surgió esta idea, entonces, que están queriendo lanzar la Pascua Joven Virtual? Y como te decía, Pai, tuvimos que amoldearnos, moldearnos, mejor dicho, a la situación que estamos viviendo, debido a que, como ya mencionábamos, el quedate en casa que está por todos lados, está bien arriba. ¿Y cómo dijeron? O ahí al comienzo dijeron, deo pata, no vamos a hacer nada. Y la verdad que fue y empezó así, empezó de esa manera. No vamos a hacer nada, vamos a ir a nuestra casa, come chispa. Algo así fue. Yo lo primero que hice cuando supe esta noticia de que se alargaba hasta el 12 del tema de la cuarentena, lo primero que hice fue enviar en el grupo de los coordinadores de la Pascua, chicos, se alarga la Pascua, ¿qué vamos a hacer? Ya, o sea, como pregunta. Exactamente. Claro. Y ahí ellos empezaron a responder y nos quedábamos así en una incertidumbre y bueno, quedábamos así. ¿Y qué respuesta había un poco de los jóvenes? ¿Qué respuesta había? Y en ese momento fue una de medio tristeza, decepción y además porque no se iba a poder hacer como estábamos pensando. Claro. Quedó ahí, como te digo, esto fue en marzo ya del mes pasado ya y después con el tiempo fuimos de vuelta escribiendo para irnos planteando qué podíamos hacer. Hasta que surgió esto. Surgió el tema de transmitir en vivo a través de Facebook. Al principio fue algo así de poner una cámara en el celular, empezar a grabar y demás, pero después fuimos moldeando más la idea, fue creciendo más y transmitimos, quedamos en hacer algo más producido en el sentido de no poner simplemente una cámara, un celular grabando y ahí yendo nosotros a hablar y caer en lo mismo que ya comentábamos anteriormente, de estar en una charla que es totalmente aburrida y más aún en este caso en donde tranquilamente el joven puede salir de Facebook y hacer otra cosa. Claro. No como en la Pascua que te tiene que quedarte ahí a pesar de que no te guste estás ahí. Por lo menos está. Exactamente. En cambio, en esto automáticamente va a salir si es que no le agrada. no te gustó saliste. Chao. Bueno, y eso en el Facebook te aparecen los numeritos. Uno, dos, tres, cuatro y después te baja y te va desanimando. ¿Y qué vas a hacer? En un momento queda cero. Exactamente, por eso. Entonces, fuimos moldeando más las ideas y quedó en hacer algo más creativo, inclusive hacer como una especie de programa de televisión, ¿verdad? Pasando imágenes de apoyo, pasando música, interactuando con ellos por medio de una línea de WhatsApp. Entonces, tirando más ideas en las cuales podamos hacer algo más dinámico dentro, ¿verdad? Transmitiendo atrás de Facebook, pero haciendo algo más dinámico, ya sea con zócalos, con imágenes, con juegos, inclusive dentro de lo que serían las imágenes y los videos y tratar de así que los chicos sientan las emociones que te da el trío Pascual, ¿verdad? Claro. También ayudarles a que reflexionen acerca de los temas y por supuesto que se encuentren con Cristo en estos días santos, ¿verdad? Veo que ustedes son bastante creativos, yo no pensé tanto así, yo me voy a poner ahí frente y voy a comenzar a predicar, ¿verdad? Bueno, pero yo me salvo porque es para adultos, ¿entendiste? El que quiera, como se dice, el que quiera de la familia entra, ¿verdad? Y ve, entonces, pero, ¿sabes qué? Cuando escuché que vos dijiste vamos a abrir otra línea, claro, ustedes son muchos jóvenes, tienen muchos contactos ahí, entonces, llamen a este número, por ejemplo, de fulano, de fulano, ¿verdad? Claro, esto me parece interesante, a pesar de que ahora existen también estos programas, ¿verdad? Que al mismo momento es como una teleconferencia, ¿verdad? En el mismo celular. Exactamente. Hay aplicaciones. Hay aplicaciones. Pero, ¿hasta cuánto pueden entrar ahí? Una aplicación que nosotros solemos manejar, inclusive en nuestras reuniones de la coordinación y del consejo de, inclusive en nuestro grupo Vicentino estamos implementando eso, que son las videoconferencias para reunirnos a través de este tema. La aplicación que utilizamos nosotros tiene capacidad de hasta 100 personas. ¿100 personas? 100 personas dentro de... ¿Y ustedes para esta Pascua Jovelo Virtual, ¿cuántas personas piensan, cuántos jóvenes piensan a través de los medios? Y esperemos que sean más de 100. Esperemos que sean más de 100, porque tengamos en cuenta que... Entonces ya no vas a poder utilizar esta aplicación si hay más de 100. No, esta ya no, debido a que también tiene algunos problemas de conexión cuando se van sumando. Además, también implica que el joven descargue la aplicación, se cree una cuenta, que tengamos que recurrir y comunicarnos con ellos con anticipación para que puedan obtener el código para poder entrar a la videoconferencia. El otro es más directo. Exactamente. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes o de la familia en general tiene una persona con Facebook. Entonces, tranquilamente puede entrar y ya vivir directamente. Bueno, ¿y cuáles? Decime un poco ya. Entonces, así ya vamos poniendo para que la gente tome donde van a transmitir. Las cuentas que estamos habilitando ahora mismo es Cuasi Parroquia Virgen de la Merced, que sería la de la parroquia en Facebook. Está así. Cuasi Parroquia Virgen de la Merced y también la página de Facebook de nuestro grupo juvenil que sería Conferencia Virgen de la Merced. Ya, bueno. Todo esto me hace dejar rato y hay que poner aquí en la pantalla. Para que vaya pasando ahí y vayan anotando ya. Entonces, los jóvenes ahora ya anoten ya ahora, sepan y puedan entrar. Ahora, decime un poco, por ejemplo, si yo no tengo esta dirección que vos me estás diciendo, Conferencia o de la Cuasi Parroquia o también puede ser, ustedes si quieren, yo les puedo habilitar también ñandellar a ñe, no hay ningún problema. Sí, 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 se puede porque hay que unir, me parece, fuerzas para poder llegar a lo máximo. Incluso los programas, ¿verdad? Televisivos también, ¿verdad? A través, es cuestión de hablar un poco con ellos y en tal horario para que puedan también transmitir todas estas buenas iniciativas, sobre todo las iniciativas de los jóvenes. A mí me encanta. Yo, por ejemplo, te estaba diciendo recién, ¿verdad? a todas las familias, a todas las personas, sobre todo a los adultos. Yo voy a combinar un poquitito también ya que la Pascua de niños se nos queda un poco ahí en el aire juntar, ¿verdad? O sea, Pascua niños con Pascua adultos. Entonces, ustedes tengan también ahí con sus hijos los más pequeñitos para reflexionar algunos de los elementos. Lo que yo voy a hacer es reflexionar con ellos el sentido del día, ¿verdad? De lo que significa el Jueves Santo, de lo que significa el lavatorio de los pies, de lo que significa ese Viernes Santo, la procesión, el Vía Crucis, el encontrarse con un Cristo que muere. Están las siete palabras, ¿entendiste? O sea, que son elementos fundamentales, esenciales, ¿verdad? Incluso, toda esa celebración que vamos a ir transmitiendo directamente por fe. Entonces, nosotros lo vamos a hacer a través de Ñan de Yarañe. Pero entonces, podemos también unirnos a ustedes sin ningún problema para que ustedes también puedan tener esa posibilidad de otras redes. Más, si hay personas que después a través de sus, ¿cómo se dice? John Page, ¿cómo le dices? John Page, ¿eh? John Page. Entonces, que puedan también transmitir y dar a conocer porque me parece una cosa interesante. Y bueno, vamos a comenzar un poco a hablar, por ejemplo, del Jueves Santo, qué es lo que están pensando y cómo está. Porque hoy dijiste que van a hacer algo un poquitito más producido, ¿verdad? Exactamente. La idea general, las limitaciones que tenemos es que es difícil hacer dinámicas presenciales, ¿verdad? Porque es el joven seguro que va a estar desde su casa, algunos acostados seguramente, otros sentados, otros con la familia. Entonces, es más difícil hacer esas dinámicas presenciales, ¿verdad? Esas dinámicas que se pueden hacer tranquilamente, ¿verdad? Pero la diferencia con la parte dinámica que queremos hacer ahora con esta opción es a través de videos, a través de imágenes, a través de tratar de implementar eso porque hasta ahí podemos llegar, ¿verdad? En la parte creativa y de dinamismo, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, presentar videos, algunas películas, qué sé yo, también cortos de películas y en base a eso ir haciendo las charlas que se van a hacer, ¿verdad? Pero, obviamente, nuestros charlistas están preparándose para hacer algo súper dinámico para que la gente no se quede ahí en su casa y esté totalmente aburrido, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de que los charlistas sean unos charlistas que puedan verdaderamente agarrar a los chicos y atraparles para que se puedan quedar, ¿verdad? También en eso. No, y siempre tendría que ir, ¿verdad? De acuerdo a los temas, ¿verdad? O sea, el charlista que va presentando y que tiene como fondo si es que van a utilizar películas, si es que van a utilizar ciertas dinámicas. Porque tenemos que pensar que aquí hay que pensar de otra manera. La comunicación es de otra manera porque sabemos que el espectador está en su sofá, está en su cama, está en su silla o está no sé dónde. Pero, entonces, desde ahí llegaríamos más o tendríamos que llegar más a la reflexión, ¿verdad? Así es. Porque tampoco, no sé, si por ahí quiere hacerse, levanta y dinámica y hacer esto y aquello. Bueno, eso ya es mucho más difícil. Es más difícil. Es mucho más difícil. Bueno, muy bien, así entonces estamos con Alexis y aquí con el grupo vicentino que representa y que son los jóvenes que nos presentan esta linda propuesta de la Pascua Joven Virtual. Déjame contarte una historia real. Los expertos dicen que empezó en el Oriente, incluso otros dicen que fue en China y se esparció por todo el mundo y había pánico en las calles y los gobiernos no sabían qué hacer y empezaron a cancelar eventos, festivales, reuniones y la economía se derrumbó y las personas se dieron cuenta de su propia fragilidad. ¿Te suena familiar esta historia? Te acabo de narrar un poquito de lo que fue la peste Antonina, una pandemia que atacó el Imperio Romano en el año 165 después de Cristo y esta pandemia lo que hizo fue que asesinó entre 10 y 18 millones de personas. Si nos damos cuenta ya hemos vivido esto y a mí lo que se me hace bien interesante es que ¿qué fue lo que hizo el emperador Marco Aurelio en ese tiempo? En lo personal hubo tres cosas que a mí me inspiraron muchísimo. Lo primero que hizo es que reunió un equipo de gente súper capaz y los escuchó y los empoderó a tomar grandes decisiones. Lo segundo es que después de armar un equipo de ensueño fue a combatir la recesión económica y vendió posesiones del imperio para ayudar a la gente más vulnerable. Incluso vendió posesiones de su misma esposa para poder salir adelante. Paró las deudas del gobierno y también pagó los funerales de las víctimas. Se preocupó por su gente y por su economía. Y lo tercero cuando Roma estaba lleno de cuerpos y él teniendo toda la capacidad para irse y salvarse decidió quedarse y fue a los funerales y ayudó a la gente y dio discursos. Fue el líder que todo el mundo necesitaba. Porque cuando la sociedad se está cayendo a pedazos es cuando los líderes salen a reconstruirlas con sus propias manos. Sí, quizá el coronavirus nos está llenando de incertidumbre, de miedo, de aislamiento, pero tenemos que hacer lo mismo que aprendieron los romanos. Tenemos que hacer equipo, tenemos que colaborar, tenemos que ser solidarios, tenemos que ver por los más vulnerables y ayudarnos entre nosotros pero sobre todo tenemos que ser más humanos y empatizar y colaborar y ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, dar gracias. Dar gracias por todo lo bueno que está pasando porque estamos más unidos que nunca aunque no podamos abrazarnos. Dar gracias por todos los cánticos en los balcones y todas las iniciativas que están saliendo a partir de esta crisis y darle gracias porque nos estamos preocupando por nuestros mayores. Pero tenemos que formarnos, tenemos que investigar más a fondo, tenemos que ver las fuentes oficiales y tenemos que formarnos para poder ayudar a los demás. Y eso es lo más importante, el actuar. Tenemos que ver qué podemos controlar y qué no podemos controlar y así hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pero sobre todo, tenemos que ser esa persona que nuestro prójimo necesita. seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hablando de esta Pascua virtual ante las situaciones un poco difíciles, problemáticas en que nos encontramos ahora por esto del coronavirus, las creatividades dentro de las comunidades, dentro de los grupos van surgiendo y esta es una linda propuesta que están haciendo los jóvenes. Como yo les decía, seguramente hay otras parroquias también, otros movimientos juveniles que se están proyectando y que quieren hacer esta Pascua juvenil a través de los medios de comunicación a través de Facebook, a través de las redes sociales. Esto es muy importante y esto también nos prueba a nosotros como cristianos, nos prueba a nosotros en este deseo de celebrar, porque recuerden que la Semana Santa es celebrativa, no es tampoco simplemente corajente, amañagina, ¿verdad? Desde lejos estoy mirando, sino que por eso que es un desafío bastante grande también el transmitir a través de los medios de comunicación. Siempre en este sentido, ¿verdad? El atihuasú, ¿verdad? El reunirnos favoreció porque nos encontramos, ¿verdad? Y estamos juntos. Y cuando estamos juntos no hay ningún problema, podemos hacer las dinámicas. Pero ahora vamos a centrarnos más en aquello que es este reflexivo. Entonces, hablando de esa reflexión, ¿cómo ustedes están pensando, por ejemplo, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, ¿verdad? Que explota después con esto de la resurrección el domingo. Así es, Padre. Nosotros estamos actualmente enfocándonos, como vos decías hace rato, con la Pascua adultos, ¿verdad? Tratar de explicar un poco las ideas de cada día, ¿verdad? Que se conmemora, que se celebra, que se recuerda más que nada en estos días festivos para los católicos. Entonces, es apuntar también a eso básicamente, ¿verdad? Apuntar a los puntos claves de cada día, por ejemplo, el Jueves, la última cena, el significado de este, el servicio para con los demás, para los que necesitan y cosas. Ahondar en ese estilo como ya veníamos preparándonos para la Pascua joven, presencial, ¿verdad? Pero ahora de manera virtual. En el viernes tratar de centrarnos más en lo que significa la cruz para los católicos y los cristianos, ¿verdad? ¿Qué es esa cruz que vemos ahí constantemente en los templos que muchas veces varios llevamos por el pecho? ¿Qué simboliza eso para nosotros y cuál es el mensaje que nos deja con eso, ¿verdad? Y más aún en este Viernes Santo en donde conmemoramos el tema de la pasión de Cristo. Una de spoilers, esa charla queda a mi cargo, así que la invito ya el viernes sí o sí, préndanse. Entonces, y así ir ahondando en ese tema, ¿verdad? El sábado también enfocarnos en el lado mariano, enfocarnos desde el punto de vista de María, cómo María vivió esto, cuáles fueron las actitudes que ella tuvo, porque tengamos en cuenta algo, ella es una de las primeras cristianas y es el modelo a seguir fundamental debido a que su hijo fue el que murió en la cruz, ¿verdad? Estuvo que estar, estuvo al pie del cañón hasta en los pies de la cruz con él, entonces, es algo que es muy lindo ahondar en eso, en ese sábado que nos invitan a compartir con María en un silencio rotundo ante la espera después de la resurrección del domingo, ¿verdad? Entonces, el domingo vamos a centrarnos en eso también, ¿verdad? En la resurrección, de la importancia. Decime un poco, Alexis, sobre todo para que sea una cuestión dinámica, entonces, ¿cómo se hace? Porque vos estabas hablando hace rato de pasar algunas películas o pasar algunas cosas interesantes para que no sea aburrido, decíamos, y que no alguien se ponga simplemente ante la cámara, ¿verdad? Y comience a hablar y estar ahí una hora hablando, ¿cómo se hace eso para poder transmitirlo a través de Facebook o cómo se hace eso para poder transmitirlo así en vivo en ese momento? Y estamos ingeniándonos, ¿verdad? Estamos tratando de ver todas las formas posibles para hacerlo. Como vos decías hace rato, padre, es difícil de manera virtual llegar a muchas personas y más aún cuando son jóvenes, cuando lo menos que quieren hacer es sentarse a escuchar algo, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos viendo las maneras. Hasta ahora seguimos en un proceso de ver más o menos cómo van a ser las charlas. Estamos todavía en ese proceso de ajustar los tornillos que falten en torno a esto, pero también ya tenemos lo clave, ¿verdad? Que serían charlas sí o sí de manera dinámica en donde el charlista pueda llegarle a ese joven en su lengua, ¿verdad? Porque tengamos en cuenta que los jóvenes... Claro, ¿qué significa? Claro, el lenguaje, el lenguaje del joven. Exactamente, porque de nada sirve hablarle a un joven como hablarle a un adulto si el joven no va a entender o no le va a llegar. Entonces, por eso también adaptarnos a eso y obviamente ir acompañando de esto con música, con videos musicales, con momentos espirituales también a través de eso. Pero eso entonces, ¿cómo sería? ¿Ustedes van proyectando en la pared y se va siguiendo así con el Facebook, con tu celular o cómo funciona eso? Ahí está la maravilla de la tecnología también. A ver, a ver, porque ese sí que me gana ya a mí. Ese ya va más ya de mi conocimiento. Como te decía hace rato, va a ser algo al estilo programa de televisión. Ya. En los programas de televisión comúnmente, e inclusive alguna vez también se transmite acá a través del programa. Mientras la gente va hablando, van pasando imágenes de apoyo. Bueno, eso, eso es lo que quiero saber. ¿Cómo vas a hacer en un Facebook, por ejemplo, cuando vas a transmitir? Hay todas las herramientas padres. Vamos a utilizar un programa de computadora en el cual vamos a estar utilizando, nos va a facilitar para poder usar eso, ¿verdad? La idea de todo es de todo este programa. O sea, desde la computadora ustedes pasan al Facebook que está transmitiendo. Exactamente. Se transmite a través de una cámara desde la computadora. Eso me tienen que enseñar porque yo utilizo mucho Facebook pero yo ahí, ¡pum! Ahí me mueven todo el que me está. Podemos contactarnos tranquilamente, padre, y mostrarte, ¿verdad? Porque es un programa que en cualquier computadora puede resultar. Una computadora que por lo menos sea bastante, un chiqui buena, ¿verdad? No tampoco de era prehistórica, ¿verdad? Entonces, en una computadora que sirva más o menos se descarga un programa y a través de distintos comandos se van utilizando y se va facilitando esto de transmitir en computadora, ¿verdad? Claro. Y también te da una especie de una transmisión más chuchi, por decirlo de alguna forma, gracias a la música que podés poner de fondo, las imágenes que vas a ir pasando ahí y cosas así, ¿verdad? Que facilitan ese contacto con el joven más dinámico y que nos va a ayudar a nosotros a poder llegar. Por eso, si tiene un poco esa posibilidad de estilo edición, ¿verdad? Que se está haciendo. Exactamente, sí. Entonces, a través de la computadora y entonces yo voy también, no, porque me interesa a mí, pues si yo también me pongo ahí una hora y media, a pesar de que yo me suelo poner así, ¿verdad? Frente a las cámaras y voy procurando, yo más bien por el contenido lo que procuro que la gente se prenda por el contenido, ¿verdad? Por la novedad del contenido. Pero, como decimos, si la gente no se prende al contenido, o sea, desde el principio uno no agarra ese contenido que se está desarrollando, ciertamente que después uno queda, porque en la televisión uno mira más, parece el movimiento, es lo que le llama la atención. Ustedes, fíjense nomás, cuando alguien está hablando o cuando alguien se está dirigiendo a la gente, normalmente, ¿qué hace la televisión? y te pone ahí atrás movimiento, que círculo, que luz, que amor, siempre hay ahí atrás algo que se mueve, ¿verdad? Porque parece que a nosotros nos llama como a esos bichitos, ¿verdad? Que el movimiento le llama la atención. Si vos ves a alguien que está quieto ahí y que está hablando, enseguida ya. Enseguida sacamos y cambiamos. Sin embargo, si uno apuesta al contenido, a mí me parece que tendría que ser lo elemental, pero no siempre llegamos a eso. Entonces, hay que procurar convenar, Por eso nomás te preguntaba porque a mí me parece interesante. No, y por eso justamente nosotros, esa fue justamente mi preocupación también cuando partió porque, si soy sincero, yo no fui uno de los que quiso hacer primeramente este en vivo debido a los problemas que vos mencionabas, padre, ¿verdad? Que poner una cam, un celular grabando y estar hablando ahí por una hora, una hora y media es medio cansador y la gente automáticamente va a salir como te decía, la gente va a agarrar, va a salir su celular y va a buscar otras cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo no apostaba tanto a esta idea, estaba justamente pensando en videos que tengan ya una pre-edición para poder llegarle más y hacer algo más movido, algo más dinámico, pero después, indagando en las redes sociales, indagando en internet, más que nada, pude encontrar con estos programas que te ayudan en este sentido a contactarte con la gente de una manera más dinámica y hacer unos en vivos más interesantes, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? por eso. Muy bien, entonces, así estamos conversando hoy con Alexis y sobre todo, agradecemos este dinamismo, este deseo de querer siempre seguir evangelizando y llegando a los jóvenes a pesar de los problemas, las dificultades que se pueden presentar. Volvemos enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos volviendo con jóvenes para los jóvenes en familia, esta linda propuesta de la Pascua Joven virtual, esto sí que es inédito, ¿verdad? Y esto nos puede ayudar a todos nosotros como familia, ya que estamos jóvenes para los jóvenes en familia, a acompañar a nuestros hijos, nosotros mismos como familia, a seguir, pero sobre todo a celebrar, celebrar, entender, reflexionar, me parece que como se dice siempre, no hay mal que por bien no venga. Si esta pandemia nos está teniendo a todos en casa, entonces vamos a recogernos como familia, vamos a reflexionar juntos y sobre todo vamos a celebrar y esto es lo más importante. el Señor nos habla, recordemos, en nuestra historia de salvación. Y bueno, ¿qué es lo último? Así como mensaje, ¿qué es lo que estás queriendo animar a nuestros jóvenes queridos, Alexis, para que se prendan y para que puedan hacer una buena Semana Santa? Porque esta es una propuesta, evidentemente, como seguramente dijimos hace rato, habrán tantas otras propuestas en otras parroquias también. Entonces, sí, para ir cerrando nomás, algo último que te quería comentar es que hablamos mucho de Pascua Joven y demás, pero la idea es también que en esta versión de la Pascua Virtual, por eso es que implementamos el nombre Pascua Virtual, porque no Pascua Joven Virtual o algo por el estilo, no es solamente por el nombre largo, sino que también por el mensaje que queremos transmitir con esto, que ya que el joven va a estar desde su casa, no va a poder venir a la actividad en la cuasi-parroquia o donde sea que se haga, entonces la idea es que también comparta con su familia, que comparta con su papá, que comparta con su mamá, con sus hermanos, con quien sea, ponga el celular en la casa o si hay más posibilidad en la televisión también, porque hay formas también de eso, que comparta también con su familia, que no solamente, entonces por eso que estamos apostando también a no enfocarnos solamente a un público juvenil, si bien ese es nuestro centro principal, que también el material que propongamos sea también algo para la familia en general, para el papá, para la mamá y además que también les llegue allí y que puedan compartir con su joven y que obviamente sea una pascua desde casa pero en familia, ¿verdad? Entiendo. Entonces eso y nada más animarles a que se prendan a esta transmisión que vamos a tener, van a ser los cuatro días, el jueves, el viernes y el sábado va a ser a las dos de la tarde, vamos a empezar, a las dos de la tarde vamos a empezar a transmitir con algunas músicas, con algunos videos. ¿Y cuánto tiempo más o menos duraría? ¿De las dos hasta qué hora irían ustedes? Nosotros nos estamos proponiendo hacerlo no alargarnos mucho, como máximo tres y media, pero tratar de cerrar ya en 45 a una hora ya. Esa es la idea que tenemos. Obviamente, si la gente se va aprendiendo a través del WhatsApp, a través de las preguntas que muchas veces también se pueden hacer por la transmisión mismas, ahí sí, si nos damos cuenta que el público está prendido y se está interesando, entonces, alargar un poco más, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta que en medio la gente no se está ahí ni manotando, esperemos que no pase, ahí sí ya cerrar un poco más rápido, pero la idea es que no dure tanto debido a que, primero, el problema del Internet, porque mucha gente pues se va a conectar con su paquete de datos y demás, entonces tratar de ayudar un poco en eso y no hacerlo tan extensivo para que por ahí en medio de la transmisión no se le corte el Internet, y se quede sin saldo y no pueda más seguir, entonces por eso también que estamos apostando a no tardar tanto en estos temas y centralizarnos rápidamente en el mensaje, ¿verdad? Entonces, pero la idea está en esa, animarles a que se sumen, a que se prendan, como decía, jueves, sábado, y jueves, viernes y sábado, perdón, a las 2 de la tarde y el domingo vamos a hacer una excepción y vamos a hacer a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana para luego pasar a la misa. Ahora también que hay que tener en cuenta que les invitamos también es que a través de las dos páginas que mencionábamos hace rato que serían la cuasi-parroquia Virgen de la Merced y Conferencia Virgen de la Merced, vamos a estar transmitiendo también lo que sería el domingo de Ramos que se va a hacer acá en la comunidad, que se va a hacer en la comunidad, también invitarles a lo que sería también a las misas que se van a hacer porque viene la misa de la última cena, después está el viernes en donde también vamos a proponer que la transmisión dure más tiempo, que empiece la mañana y que vaya hasta la tarde siempre con la frente al Santísimo que va a estar expuesto como una especie de adoración durante todo el día y así sucesivamente, el sábado con la misa de gloria y el domingo también con la misa de la resurrección, algo más general de la Semana Santa también y no solamente centrarnos debido a las posibilidades que tenemos con la tecnología, también implementar en lo demás, no solamente en la Pascua y en las charlas sino que también en toda la Semana Santa. Bueno, incluso de todo lo que vos estabas diciendo ya que no es una propuesta simplemente para los jóvenes, entonces incluso aquí podemos decir que es una Pascua familia, tanto los adultos como también los jóvenes y como los niños, yo justamente eso estaba animando a los queridos papás, ténganle a sus hijos también ahí, los más pequeños hagamos juntos y sobre todo los ritos, los gestos tan importantes que después se realizan durante esta Semana Santa en estos días especiales comenzando del jueves y hablando del jueves yo quisiera compartir con ustedes como siempre Jóvenes para los Jóvenes se despide a través de la lectura de la Palabra de Dios de la Biblia que nos dice el Señor para que vayamos preparándonos ya desde ahora porque hoy Domingo de Ramos iniciamos mañana Lunes Santo y así vamos entonces ya se nos acerca ya estamos iniciando nuestra semana dedicada al Señor yo quisiera leerles desde San Juan capítulo 13 lo que sucede aquí lo que hace Jesús con sus discípulos antes de la fiesta de Pascua sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo los amó hasta el extremo durante la cena cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote hijo de Simón el propósito de entregarlo sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios se levantó de la mesa se sacó el manto y tomando una toalla se lató a la cintura cuando echó agua en un recipiente y empezó a lavar a los pies de los discípulos y también a secárselos con la toalla que tenía en la cintura se acercó a Simón Pedro y éste le dijo tú Señor me vas a lavar a mí los pies jamás Jesús le respondió no puedes comprender ahora Pedro lo que estoy haciendo pero después lo comprenderás no le dijo Pedro tú jamás me lavarás los pies a mí Jesús le respondió si yo no te lavo no podrás compartir mi suerte entonces Señor le dijo Simón Pedro no sólo los pies sino también las manos y la cabeza bueno esta lectura continúa ciertamente pero me paro me detengo aquí porque me parece que hay tantos elementos fundamentales que vamos a reflexionar también el día del jueves santo principalmente que es el servicio como Jesús se levanta dice de la mesa se quita el manto es decir de todo lo que es realeza todo lo que nosotros podemos considerar para nosotros por lo menos haciendo ya presente una interpretación para nuestra vida todo lo que puede ser orgullo nuestro quitarnos entonces esa capa ese caparazón que nos cubre muchas veces y que nos tiene en el orgullo principalmente el levantarnos para servir que los demás nos hagan que los demás vengan a servirnos sino que es Jesús el que se levanta se quita el manto significa eso despojarse de sí mismo despojarse quedarse desnudo significa quedarse justamente ante el Señor frente a nuestra propia realidad aquello que nosotros somos y con esa realidad de aquello que nosotros somos nos ponemos a servir al que más necesita en este caso a los propios discípulos y también esto es importante porque el servicio y ahora en esta oportunidad que estamos todos encerrados en casa es el momento en que tenemos que mirar y entender que lo que el Señor nos pide es el servicio comienza por casa el servicio debe comenzar por nuestra misma comunidad por nuestra misma familia es allí donde nosotros tenemos que ayudarnos es allí donde nosotros tenemos que hacer este primer servicio ciertamente que hay otra frase muy interesante cuando Jesús está lavando los pies y llega a Pedro y le dice Señor a mí jamás me vas a lavar los pies pero la respuesta de Jesús es lo que a nosotros nos interesa y nos enseña también como cristianos como familia a vivirlo porque justamente Jesús le responde y le dice si yo no hago esto contigo tú Pedro no tienes nada que ver conmigo es decir si yo no te lavo los pies quiere decir que vos tampoco después vas a hacer lo mismo por los demás quiere decir que el servicio es el elemento fundamental en la vida cristiana tenemos que lavarnos los pies unos a otros es decir tenemos que servir a nuestro hermano cada uno al servicio de la comunidad de su familia tenemos que ser capaces entonces de vivir este mandamiento que el Señor nos deja y bueno queridos amigos querida familia queridos jóvenes hoy nos estamos despidiendo de nuestro programa jóvenes para los jóvenes en familia que el Señor les bendiga a todos y le agradecemos aquí a Alexis también gracias y esta hermosa propuesta verdad que están trayendo de la Pascua virtual y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes en este domingo de Ramos que el Señor les bendiga y que tengan una semana verdaderamente santa la bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal este programa fue presentado por con los auspicios de Jóvenes 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 Jóvenes